¿Qué es el design week? Bueno, mi nombre es Jonathan Tobar y pertenezco a Casa Studio. Generalmente en el design week lo que nos dan es un área, en especial para tratar. En esta vez quisimos tratar dos espacios en uno, que es como cava y biblioteca. Esto es todo un reto, generalmente dependiendo del tipo de cliente que tengas. El representante puedes tener, por ejemplo, un señor muy culto, un espacio muy conservador, cero sonido, o también puedes tener un joven que quiere un momento de relax, quiere tomarse un drink, quiere leer un libro. No necesariamente un espacio tan diseñado, es el reto, como formar dos espacios en uno. Quisimos apoyarnos mucho en el diseño, pero también tiene que ver mucho los materiales que uno usa a la hora. La selección es muy minuciosa, entonces en este caso utilizamos los objetos de Fine Floors, porque tienen ese look que buscamos, ese estilo como conservador y esa versatilidad en los diseños que es muy difícil de encontrar en el mercado. Y eso es la sorpresa que vamos a tener, aparte de la persona que va a estar con nosotros. Y pues los invitamos a que vengan y vean nuestro espacio también, al igual que el de muchos otros diseñadores y arquitectos. Gracias.